Si hay una consecuencia evidente, palpable y dramática de que el cambio climático es una realidad y no algo que está por venir en algún momento, son los incendios forestales. Los incendios forestales son, quizás, la evidencia más concreta, porque allí se mezclan de manera muy dramática las sequías persistentes, esos eventos extremos de los que hablan los científicos desde hace más de 20 años, como uno de los resultados más palpables también del cambio climático, el estrés hídrico de la vegetación, el aumento sistemático de la temperatura. Y eso con algunas prácticas arraigadas que deberemos cambiar hacia el futuro precisamente por el influjo del cambio climático y por algunas penalidades muy constitutivas de algunos sectores productivos que insisten en privilegiar sus intereses particulares por sobre el bien común, tenemos una cantidad de incendios intencionales cada vez mayor y la dificultad creciente para poder controlar esas situaciones. La única manera para poder enfrentar eso es con una política de Estado diseñada desde el Estado Nacional y coordinada y articulada con cada una de las provincias que son, en definitiva, las que ejercen el dominio sobre los recursos naturales. Y eso es lo que pensaron en el año 2013 los legisladores cuando se aprobó la Ley de Manejo del Fuego. Lo que no creyeron, imagino yo, en ese momento fue que, pocos años después, el gobierno de Cambiemos iba a decidir desmantelar el Plan Nacional de Manejo del Fuego y enviar el combate de los incendios forestales al Ministerio de Seguridad como si fuese simplemente una emergencia más. Este gobierno recuperó hace exactamente dos años el Plan Nacional de Manejo del Fuego para el Ministerio del Ambiente porque allí se puede desplegar el abordaje y la mirada integral de la prevención, la detección temprana, el combate y la restauración de los ecosistemas dañados. Pero tampoco deben haber imaginado que no se iba a concretar recién hasta el año 2021 el mecanismo para dotar de un presupuesto acorde al desafío que supone el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y gracias al actual Ministro de Economía y entonces Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación pudimos incorporar una modificación legislativa a la Ley de Creación del Plan de Manejo del Fuego que le otorga hoy a ese sistema la posibilidad de recaudar una alícuota del 3 por mil de todas las pólizas de seguro que se emiten en la Argentina y eso le da al sistema independencia financiera, independencia económica y previsibilidad en el tiempo y la posibilidad por lo tanto de invertir en equipamiento y la posibilidad de invertir en equipamiento de la Nación